Henry me retó a tomar fotos en chones en la calle. El cuerpo está para mostardos, ¿sí o no? Exacto. Pero la verdad es que yo no quería porque ya saben inseguridades, que mi cicatriz la van a ver todos, que mi cuerpo no está en su mejor punto, que la celulitis... Caí en cuenta que me estaba autosaboteando y por eso decidí hacerlo. ¿Qué estoy haciendo? Al inicio no podía dejar de temblar y me estaba dando un ataque de ansiedad porque sentía que todos me estaban viendo. Y sí, todos me estaban viendo. Ahí me di cuenta que estaba enfrentando mis miedos más grandes. Mi inseguridad, el acoso callejero y mi ansiedad social. Que la verdad lo que más me costó fue lidiar con el acoso callejero. Que entiendo que es muy difícil no ver a una persona que está en chones en la calle con unas alas de ángel. Que no me molestaba que me tomaran fotos, pero hubo un momento en la sesión donde tuvimos que parar porque habían como cinco hombres atrás de nosotros. La verdad sí tuvimos que retirar a un hombre que no puse sus fotos ni nada, que estaba muy insistente diciéndome cosas muy ofensivas. No te incomodes por ese viejo. Ni por nadie. No. ¿Qué se incomoda en ellos? Sí. Segundo reto, lidiar con mi ansiedad social. Ustedes saben que en secundaria y prepa sufrí bastante bullying. Yo era la niña que en el recreo se escondía en el baño porque no le gustaba que la vieran caminando sola por el pasillo. Y miren ahora caminando en chones en medio de gente desconocida en la calle. Entendí que va a haber gente que te apoya y gente que no. Y está perfecto. Fuerza, fuerza. Y aprendí a que yo decido si me afecta o no y que me quede con los buenos comentarios. Me encanta tu trabajo. Ha sido la experiencia más arriesgada que he tenido y es algo que antes no me hubiera animado a hacer. Pero me encantó porque con esto me demostré que nada me va a limitar porque las mejores cosas están del otro lado del mundo. Y de las inseguridades, ¿cuáles? Gracias por ver el audio. avis Gracias por ver el video.